Mídale para hacer un video, yo también tengo las pruebas No señor, vamos al cachorro que ya la... Mídale y yo, indique mi, yo me voy Mídale ahorita y mídale Mídale para yo también indicarle al dueño Mídale lo que usted quiere Usted hace lo que usted quiere, eso no es así tampoco Señor, la llanta tiene que... la medición, la te actúe para llanta Mídale ahorita, mídale para indicarle al dueño Es realmente increíble y lamentable encontrar este tipo de videos en las redes sociales En los que se nota claramente un incorrecto actuar por parte de la gente de tránsito Ciertamente el circular con llantas lisas es una contravención de tránsito Sin embargo, el reglamento de la ley de tránsito en el artículo 172, literal 2 Indica que el agente de tránsito para poder sancionar, imponer las sanciones Que establece pues las llantas lisas, deberá aportar necesariamente El instrumento de medición que le permita determinar el nivel de desgaste de las llantas Cuanto es lo mínimo que se establece para... como labrado mínimo para poder circular por las vías del país Pues es 1.6 milímetros, por debajo de ese límite efectivamente puede haber una sanción Que es de 5 a 15 días de prisión, dependiendo pues de la gravedad de la infracción cometida Pero como digo, esa sanción está acompañada necesariamente a que el agente de tránsito porte el dispositivo de medición No puede realizarse como en el video, de mala forma lo realiza la gente Indicando que primero van a ir al canchón y que ahí van a hacer la medición Eso no funciona así, tampoco funciona el ojímetro, tampoco funciona con un centavo o medir con la punta de un esfero Esas formas de medición no son técnicas y son absolutamente ilegales Un llamado especial a las nuevas autoridades municipales que tienen la competencia del tránsito en cada una de las ciudades Debemos depurar estos malos elementos, debemos capacitar al personal No solamente en temas legales, jurídicos de tránsito, sino también en temas de servicio al cliente Es inaceptable que un agente de tránsito le responda que haga lo que le dé la gana o lo que quiera un usuario de la vía pública Los usuarios de la vía pública pagamos matriculación, revisión técnica vehicular, pagamos nuestros impuestos para poder recibir una atención de calidad y no como la que reciben en el video Por favor, si necesitas más información, asesoría o requieres capacitar a tu personal, visítanos www.asistencialegalvehicular.com Somos el estudio jurídico especialista en tránsito, realidad y compañías de seguros Te esperamos